Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lucas Yuveji y hoy voy a enseñar un bocadito muy, muy sabroso que se queda como una galletita así. Vamos a enseñar Samantas. Esta receta es muy sencilla, muy versátil, sí, es una pata chú que vamos a hacer, sí, y para empezar vamos a poner en una olla acá una taza del agua. Después vamos a agregar tres cucharadas de azúcar refinada y también una pizca de la sal. Después de eso vamos a poner también dos cucharadas de manteca o mantequilla. Vamos a llevar todos los ingredientes al fuego y vamos a dejar hasta empezar a hervir. Después que hervió vamos a agregar dos tazas de harina de trigo y vamos a mezclar bien hasta obtener una masa y cocinar por unos dos, tres minutos. Esto es muy importante para que no tenga sabor de masa, de la harina cruda, se cocinar bien en este momento. Después de eso vamos a sacar del horno, vamos a dejar que se quede así frío para después agregar los huevos, sí. En la verdad no es necesario que sea frío, pero tibio ya está bien, sí. Lo importante es no agregar los huevos en la masa muy caliente porque si no va a cocinar los huevos. Entonces vamos a poner la batidora con esta espátula para batir de masas medianas y después cuando estuviera tibia la masa vamos a agregar los huevos. Acá voy a agregar siete huevos, entonces vamos a batir los huevos, mezclar bien y vamos agregando despacio en la masa, así poco a poco hasta obtener el punto. El punto de la masa es así, es una masa que se queda blanda, pero no es una masa como se dice que se aplasta. Es como un punto para trabajar con dujas, sí. Entonces vamos a utilizar una manga pastelera y una duja, acá esta que yo estoy utilizando es un M. Vamos a poner adentro la masa y después vamos a poner en nuestro molde para hornear. Y si usted no es suscrito a mi canal, entonces en este momento suscríbase, deje like ahí también abajo y en los comentarios me diga si usted conoce esta receita o si es otro nombre en su país que yo quiero saber, sí. Entonces acá en el molde vamos a untar con un poquito de aceite y vamos a hacer círculos con nuestra masa. Después de eso vamos a poner arriba azúcar, azúcar cristal. Es importante que este azúcar sea granulado, el más grueso posible, sí. Dos cosas son importantes, que sea grueso y también que usted ponga en el momento que va a llevar esto al horno. Porque si usted pone el azúcar y deja ahí un rato, vamos a decir así, el azúcar empieza a derritir y no va a tener este efecto arriba de la masa, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar las salmantas para el horno precalentado 250 grados, es alto, sí. Después vamos a dejar el horno, ella va a crecer debido a los huevos, la masa va a crecer y después que ella creció y estabilizó, usted miró que ella está allí, no va a crecer más. Usted puede disminuir para 180 grados el horno y dejar la masa ahí hasta obtener como unas galletitas. Estas galletitas se quedan huecas adentro, sí, y por fuera tiene como una cáscara, sí, con el azúcar que pusimos arriba. Estas galletas son muy sabrosas, usted puede rellenarlas o puede sencillamente comerlas así, que se quedan muy, muy ricas. Y usted, ¿gustó de esta receta? Si gustó, entonces me deje acá también en los comentarios, yo quiero saber. Y también si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita porque todas semanas tenemos novedades para ustedes.